Hola Atmanicos, bienvenidos a Atman Games Muy bien, bienvenidos al segundo vídeo de la sección análisis Sección que voy a utilizar principalmente para hablar de las diferentes consolas que han salido a lo largo de toda la historia En el vídeo anterior podéis ver que hablé de la Magnavox Odyssey, que fue la primera de toda la historia Y en este segundo vídeo voy a hablar de Atari Pong, que fue la segunda y fue la siguiente Esta consola desarrollada por Atari, como seguro que conocéis Atari, esa empresa mundialmente conocida Por su aportación en el mundo de los videojuegos y obviamente en el mundo de las consolas Fue desarrollada en 1975 y bueno, tuvo la peculiaridad, la curiosidad de que solo tenía un juego Este juego venía integrado y se trataba de Pong, nada más y nada menos Seguro que os suena a muchos, para los que no os suene no os preocupéis, vale, voy a poner miniaturas en el vídeo Para que veáis en que consiste y bueno, si os parece vamos a comentar algo sobre el lanzamiento, vale El lanzamiento del Atari Pong, pues bueno, yo creo que fue bastante exitoso En un principio Atari pensaba vender unas 50.000 unidades y terminó vendiendo 150.000, vale, no sé si las cifras oficiales fueron esas Pero bueno, es una buena aproximación Bueno, en el caso de algún detalle del lanzamiento Fueron colas bastante grandes para apuntarse en una lista de cara a recoger la consola O sea que la verdad me llamó la atención y yo creo que tuvo un éxito tremendo en el día del lanzamiento Bueno, con respecto a los mandos, vamos a hablar, los mandos venían integrados en la misma consola Vale, no era un mando externo, sino que estaban justo encima, vale, en la parte superficial Y bueno, consistían en dos rotores, por llamarlos de alguna manera, dos ruletas Y que había que hacer, pues simplemente girarlas, como si estuviera subiendo o bajando el volumen Y que hacía eso, bajar las barritas, vale, bajaba una barrita de un lado, bajaba la barrita del otro Y de esta manera golpeabas la pelota cuando se acercaba, cuando se aproximaba a una de esas dos barritas Bueno, un detalle, para terminar, un detalle curioso del Atari Pong Fue que el primer prototipo, bueno, se presentó en un bar, vale, en un bar de California Creo que fue el 29 de septiembre de 1972 Y bueno, fue realmente, o sea, fue montada sobre dos barriles de cerveza y una tabla Bueno, fue algo bastante curioso Y bueno, a mí me hizo mucha gracia cuando lo leí y quería compartirlo con todos nosotros Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal si, bueno, nos parece interesante Y por supuesto, favoritos Si queréis seguirme en Twitter, lo tenéis a vuestra disposición Al igual que el blog Y un detalle importante es que en el blog, vale, al blog voy a subir información sobre este segundo análisis Para que veáis imágenes, bueno, las que habéis visto en el vídeo Y alguna más que pondré, además de toda la información que, bueno, pues que he obtenido para hacer este vídeo Nos vemos en el próximo, no dejéis de jugar y no dejéis de vivir ¡Suscríbete al canal!